hola gente como están hoy le voy a traer una guía rápida de cómo obtener la maestría del especialista iris veremos las habilidades del mismo y todas las skins que posee le traeré configuraciones tips consejos y mucho más para que obtenga la maestría lo más antes posible si te interesa quedate a ver esta guía esta es la cuarta guía orientada a la maestría de cada especialista te dejaré en la parte superior de este vídeo las anteriores guías si te interesa podés ir a verlas después iris es un especialista que está en la rama de los ingenieros posee dos habilidades diferentes dentro del apartado del especialista podemos ver sus habilidades una cuenta con un sistema de fortificación puede crear hasta dos barreras en simultáneo que le brindará a él y a sus compañeros una zona de cobertura que lo protegerá de disparos y explosiones la segunda habilidad que posee es un sentinela a ps 36 este sistema compacto rastrea e intercepta automáticamente cualquier granada y misil que se acerque tendrá un margen de 10 metros aproximadamente para cumplir la maestría de iris debe de cumplir ciertos requisitos en el cual se podrá completar en cualquier mapa oficial o en cualquier servidor creado por la comunidad que tenga desbloqueado la progresión de experiencia la maestría estará dividida en cinco partes y cada parte irá acompañado de una insignia específica como a su vez también una recompensa si ésta lo tuviera y los requisitos necesarios para completar dicha maestría para ir subiendo dentro de la maestría de iris los requisitos que piden son los siguientes proyectiles destruidos con el sentinela a ps 36 esto estará dividido dependientemente el nivel de cada maestría y se irán incrementando progresivamente arrancando desde un inicial de 80 proyectiles destruidos hasta el máximo que llegará a 3200 de proyectiles destruidos como requisito máximo para desbloquear el último nivel de la maestría iris contará con 8 skin las cuales 3 se pueden conseguir mediante el camino de la maestría 3 subiendo de nivel 1 se podía conseguir en la misión semanal número 14 y una de aspecto legendario solamente se conseguía mediante la pre orden de compra del juego la maestría de iris consiste en que tus sentinelas destruyan cualquier granada arrojada por el enemigo sabiendo que tus sentinelas tienen un margen de efectividad de 10 metros dejar tus sentinelas sobre un campo de batalla y que estos detecten alguna granada enemiga lo hace muy poco factible además cualquier disparo proveniente del equipo contrario destruirán tus sentinelas tardará muchísimo tiempo en tratar de completar esta maestría por eso la mejor forma de completar esta maestría en un corto tiempo es la siguiente tendrás que conseguirte algún compañero o amigo del juego carán en los servidores de portal algún server que esté vacío y tenga la progresión de experiencia habilitada te darás cuenta que tiene habilitado la progresión de experiencia en la descripción del servidor dentro del servidor y dentro del mapa ambos estarán en diferentes equipos elegirán los dos al especialistas iris y al iniciar el juego elegirán el aerodelizador previamente deberás equipar al aerodelizador en la parte de estación de armas con el lanza granada de 40 milímetros esto es indispensable para completar la maestría tu amigo también deberá equiparlo de la misma forma una vez que tengamos todo preparado iremos a un punto determinado del mapa en las lanchas nos pondremos frente a frente tu amigo tendrá que poner los dos sentinelas frente a tu deslizador y vos tendrás que poner tus dos sentinelas frente a su deslizador o lancha como quieras decirle una vez que tengamos esto tendremos que pasar el asiento de acompañante del deslizador y empezar a usar el lanza granada de 40 milímetros esto lo tendrás que usar de la siguiente forma hacer disparo entre medio de los dos de los dos sentinelas colocado por tu amigo y él deberá hacer exactamente lo mismo cada disparo que hagas con el lanza granada sobre sus sentinelas le darás punto a él y cada disparo que él haga sobre tus sentinelas te dará punto a vos así progresivamente hasta ir desbloqueando la maestría del especialista esta forma de completar la misión es totalmente legal ya que no estás usando ningún bot para granjear puntos de experiencia acordate que de vez en cuando tenés que poner nuevos sentinelas cuando veas que no estás recibiendo puntos y tu amigo sigue disparando sobre tus sentinelas si sos constante podés desbloquear la maestría de este especialista en un solo día siempre y cuando sigas los consejos que te dejé anteriormente los servidores vacío te ayudarán a completar la misión sin que te estén matando a cada rato te iré dejando vídeos para explicarte paso a paso los métodos que he desarrollado acordate que no solamente vos recibirás la maestría de iris sino que tu compañero también la recibirá y es un buen método para que ambos obtengan dicha skin bueno hasta acá la guía de hoy si te gustó no dudes en suscribirte darme ese like que tanto me ayuda y nos vemos hasta la próxima